Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entramos con Sobre Mí de Sin Bandera. Estamos transmitiendo en vivo 3 con 3. Tobón en los controles, How are you? Tobón. Angie Cabrera en la producción y también por ahí está Dani Ballinas como asistente de producción, haciendo su servicio social. ¿Qué? Dani Ballinas, eso dije. ¿Vallina? Ah, Dani Danonino. Sí, claro, ya fíjense, si le gusta que le diga Dani. Dani Danonino Ballinas está aquí con nosotros. Bueno, pues qué gusto, qué gusto que nos acompañen. Y, este, pues fíjense que vamos a hablar del oído porque va a ser el Día de la Sordera el 29 de septiembre. Es el Día Internacional de las Personas Sordas. Entonces, está aquí con nosotros un súper, 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 súper especialista. Y vamos a hablar, pues, del tema de la sordera y de, pues, todas las novedades que nos trae aquí el doctor, que es un buenazo, el doctor Gonzalo Corvera. Los saludos, les doy los números telefónicos. Primero que nada, estamos en el 5166-3405, redes sociales, fanpage Ginny Barra TV, Instagram, Ginny Barra Guión Bajo Radio, Twitter, Ginny Barra Guión Bajo Mamá. Y pueden escuchar y ver los programas de nuestro canal de YouTube en Gina Ibarra. Eso es todo. Y, bueno, vamos a entrar con Facebook Live. Tú me avisas, Angie. Déjame peinarme, Angie, por favor, espérame. Ya, Angie, ya estoy peinada. Tomón, ¿me veo bien? ¿Me veo bonita? Para entrar con mis amigos de Facebook Live. Doctor, ¿usted también peines a las cejas? ¿Ya, listo? Vas, vas, Tomón, con la entradita, por favor. Empieza la transmisión en Facebook Live. Ya estamos con nuestros amigos de Facebook Live. Sí, Angie, si pudiste. Ok. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Él es el doctor Gonzalo Corvera y está aquí con nosotros para hablar sobre la sordera. Él es médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología y subespecialidad en cirugía del oído y de base del cráneo. Él es director del Instituto Mexicano de Otología y Neurología y fundador y director de la Asociación M. ¿Así se llama? ¿M? No, Asociación Mexicana para la Audición. Como que se les acabó la tinta. Se les acabó la tinta. Yo creo que se les sacó la tinta o les dio flojera o les agarró la prisa que me hicieron Asociación M. A MAUIR. Asociación Mexicana para la Audición. A ver, yo sí traigo una pluma y ahorita lo voy a poner. Para la próxima vez que vengas, doctor, no haya esto con que otra vez. Va a ser ya el Día Internacional de la Sordera, el 29 de septiembre. ¿Desde cuándo hay un Día Internacional de la Sordera? Híjole, sé si no tengo el dato para que vengas, pero ya tiene datos. ¿Pero hace típico chal de años? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué se hace para hablar del tema? Porque como cuando se habla del cáncer de mama, pues todas las mujeres nos están con la campaña de vete a hacer la mastografía y eso. ¿Aquí qué? Detección de sordera, prevención de sordera. La Organización Mundial de la Salud y en general las Naciones Unidas en los últimos años se están metiendo mucho más en el tema de sordera porque sí ha estado muy descuidado a nivel mundial. ¿Y hay mucha sordera? Hay mucha sordera. Pero imagino que debe ser sordera, no sé si decirle secundaria o qué, o sea, no es de que cuando nacen, sino que se vuelven sordos, ¿no? Muchísimos nacen. ¿Muchísimos nacen? Muchísimos. ¿Por problemas congénitos o qué? Porque la sordera congénita es de los problemas congénitos más frecuentes que hay. Ah, desde 1958. Ay, qué bárbara, Angie. O sea, qué bárbara eres. Qué eficiente. Ah, no, fue Dani Danonino. Dani, no quiero que te vayas, Dani. ¿Por qué te me vas a ir ya en enero, Dani? Bueno, en fin, yo ya estoy contando los días porque está haciendo servicio social. A ver, es director de la Asociación Mexicana, ¿qué? Para la audición. Para la audición. Ayúdanos a oír. Ay, doctor, está muy largo. Sí, está largo. Ayúdanos a oír. Pero la sigla, o sea, se conoce como ama oír. Ok, ahí está. Así es como los encuentras en Facebook, como ama oír. Para que si lo quieren seguir, lo sigan. Porque la verdad es que vale la pena hablar de estos temas porque, tristemente, no nos damos cuenta. Y yo traigo un tema ahí con mis hijos adolescentes, principalmente con uno que se la viven con el ear, ¿cómo le llaman? ¿El earpad? ¿El earpad? ¿Algo así le llaman? ¿O cómo? No me acuerdo como le dicen. Sí. ¿Esa? ¿Cómo se llama? Sí, earpad. Pues no sé, yo le digo el audífono que te pones en la oreja. O sea, y está todo el tiempo y luego le estoy hablando y no me oye. De verdad no me oye porque está con la cosa esta. Eso sí les deteriora el oído a los chavos. Sí, 100%. Y justo esa es la señal. Sí, sí, sí. Si con eso puesto no puedes oír que te están hablando, es que está demasiado fuerte. Híjoles. Debes de poder oír que te hablan. No entender qué te dicen, pero sí por lo menos oír que hay una voz. Aquí no me oye nada porque le estoy hablando de repente y digo, me está ignorando. Y se pasa de largo y yo, ¿por qué me ignoro? Y cuando lo volteo, trae la cosa en la oreja y le digo, te va a hacer daño, te vas a quedar sordo. No es cierto, man. No me hace caso. No, sí es cierto. Depende del volumen. O sea, si es a un volumen moderado, puedes estar varias horas con eso. Ah, sí, no pasa absolutamente, sí es moderado. Yo pienso que como está tan cerquita aquí, al final de cuentas se va deteriorando el oído, ¿no? No, si no le subes el volumen. Ok, entonces el chiste es que le baje dos rayitas a su volumen. Exacto. Ok, y eso está muy de moda. Yo creo que todo esto hace que, porque los chavos se lo ponen fuerte. No, y sí estamos viendo chavos con problemas de audición desde muy chicos, o sea, que no veíamos antes. Hace poco hice una estadística de nuestros pacientes y como, creo que era 4% de nuestros pacientes que encontramos por trauma acústico eran jóvenes, cosa que antes... Antes eran las viejitas, yo creo, las abuelitas que se limpiaban con la, ¿cómo se llama esta de tejer? No. El gancho de tejer, yo creo que se perforaban el oído, ¿no? O se daba en gente mayor, ¿no? Ya que por la misma... Todos vamos perdiendo la audición conforme van pasando los años. Pero creo que es una de las cosas que poco te das cuenta, ¿no? Porque cuando dejas de ver, igual dices, tú ya necesito lentes, pero cuando dejas de oír, como que a veces es muy sutil. Y esa es otra de las cosas de las que se está impulsando mucho con la Organización Mundial de la Salud, porque se está encontrando una relación entre la demencia senil o los síndromes demenciales y la sordera. O sea, la gente que tiene pérdida auditiva, por la edad, tiene mucho más riesgo de tener demencia. ¿Tiene más de tener demencia senil? Ajá. ¿Y por qué? ¿Hay alguna razón? Pues la razón exactamente todavía no se sabe, hay varias teorías, ¿no? Puede ser simplemente porque estás haciendo tanto esfuerzo por entender que eso cause inflamación en tu cerebro. Ah, puede ser. Esa es una. La otra es que a lo mejor te estás aislando tanto que no ejercitas. Entonces son dos teorías un poquito opuestas, ¿no? Una dice que ejercitas demasiado. Y otra que no la ejercitas, que se atrofia. Pero no sabemos por qué, pero sí sabemos qué sucede. Ok. Tú eres especialista en niños, ¿verdad? Para poner el implante coclear o atiendes. Yo soy especialista en oído y eso abarca niños y adultos. Sí, pero bueno, hay quien se especializa en el oído del niño, ¿no? Y hay quien, porque cardiólogo pediatra, cardiólogo de adultos, a eso me refiero, que si eres otorrinolaringólogo, no importa si es niño. No, pero la subespecialidad es neurotología. Neurotología y aplica en niños y adultos. Luis Santiago dice, ¿nos podría decir cuáles son las causas más comunes para perder la audición? Pues, una, lo que ya estábamos diciendo de nacimiento, dos, por ruido, por exposición a ruido. Regresando a niños, tenemos mucho problema por otitis medias, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué causa una otitis media? Una inflamación del oído, ¿pero por qué? Los niños pequeños tienen, casi el 90% de los niños van a tener algún episodio de otitis media en su vida, ¿no? Entonces, no es tanto problema si no es algo repetitivo. Pero los niños que tienen adenoides o anginas, o sea, infecciones crónicas. A ver, es que todo está conectado. A veces cuando tienen una infección en la garganta, se les va al oído, ¿no? Es cuando ya se complica. O la natación, ¿no? También. La natación te da infecciones externas. Generalmente esas no te causan problema de audición y son fáciles de tratar. Pero las que son de infección que va de la nariz y la garganta hacia el oído, en algunos bebés sí pueden ser problemas. Y yo creo que se da más en chiquitos porque cuando son niños, yo me acuerdo que con mis hijos era la gota, estarle poniendo la gota para el oído. Sí, se da mucho más condición. Y cuando ya eres grande, pues ya rara vez te duele el oído por una infección de garganta, ¿no? O sea, sí te llega a suceder, pero es algo como que no es frecuente. Sí, porque va madurando la conexión que hay entre el oído y la garganta y se va haciendo más fuerte, como quien dice. A mí una vez me dio un mareo marca diablo. De verdad, veía mi recámara así que daba vueltas y vueltas y vueltas. Horrible. Y era por una inflamación del oído porque me dio creo que una infección o algo. Porque fui a parar hasta con el neurólogo. Yo ya me veía un tumor. Soy tan aprehensiva que decía yo no es un tumor. Y fui hasta con el neurólogo y me hicieron ya las pruebas de las manos acá y volteé. No sé qué tanta prueba me hizo y afortunadamente no era nada. Pero es horrible que te dé un mareo por inflamación del oído. Claro, y hay inflamaciones del oído interno que te pueden dar sordera. Y lo que sucede es que de repente de un momento a otro pierdes la audición normalmente de un solo oído. Y eso es una urgencia porque hay que tratarlo bien en las primeras 24, 48 horas para que tengas más posibilidad de recuperar. ¿Pero por un mareo? No. Eso es parecido, pero otro nervio. O sea, si ataca tu nervio del equilibrio, entonces te da mareo. Si trata, ataca el nervio de la audición, te da pérdida. A mí me dio del equilibrio. De verdad que se sentía horrible ver que el cuerpo nunca había pasado. Daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No puede ni levantar la cabeza de la almohada. Y sé que a veras personas les ha sucedido eso. Pero bueno, ahorita platicamos cómo va lo del implante coclear, ¿no? Que es lo que tú haces también. Ahorita nos platicas eso. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con el doctor Gonzalo Corvera, médico cirujano con especial en otorrinolaringología y subespecialidad en cirugía de oído. Y de base del cráneo. Continuamos con la transmisión en Facebook Live. Hablando de mamá a mamá. Y bueno, regresamos. Seguimos hablando de mamá a mamá. Y estamos con el doctor Gonzalo Corvera. Él es médico cirujano con especial en otorrinolaringología. Y estamos platicando sobre la sordera porque, como comentamos hace rato, el 29 de septiembre, o sea, el domingo, y lo sé porque el lunes es mi cumpleaños, que es 30, por eso sé que el domingo es 29, se va a celebrar el Día Internacional de las Personas Sordas. El doctor ha venido con nosotros en otros programas para hablar del implante coclear, que a mí se me hace algo maravilloso, muy costoso, pero es algo maravilloso porque le da la oportunidad a las personas sordas a oír. Y esto se hace desde que nacen, ¿no? O sea, cuando se detecta que hay un problema, que muchas veces no se detecta el nacimiento porque este tamiz auditivo, pues no se practica de forma que yo sepa. Debería ser, pero no se practica en todos los, a menos que lo pidas, ¿no? Y que lo pagues. Bueno, o se está practicando en niños de alto riesgo, pero se debería practicar en todos. Hubo dos años que sí se practicó en todos. Pero por costo ya no. Y luego lo cancelaron. Híjoles, por costo ya no, pero es gravísimo porque ahí es cuando sabías si el niño iba a escuchar o no iba a escuchar, ¿no? Por ese tamiz auditivo. Es que le cambias la vida si lo detectas a tiempo. Ajá. O sea, si detectas que el niño cuando nace no escucha, para cuando entre a primaria puedes tenerlo oyendo casi normal. Ok. Y en cambio si te tardas y ya lo detectas al año o los dos años, ya vas reduciendo mucho el resultado final. Bueno, pero yo creo que esto se detecta desde que son chiquititos, ¿no? A menos que sea, pero cuando es bilateral es mucho más fácil, que se aplaudes el timbre, cierras la puerta, pues el niño no reacciona. Cuando es unilateral, pues yo creo que sí reacciona porque de un lado oye, ¿no? Cuando es unilateral es más difícil que te des cuenta. Sí, exacto. O sea, pero tiene menos problema. Tiene menos problema, con uno ya oye. Ahora, si oye con un oído, ¿este oído no se forza demasiado que cuando llegue a lo mejor a los 18 años esté muy cansado este oído por oír tanto y ya se vaya a trabajar el doble que uno de dos? No. Estoy preguntando, doctor, no se me ocurrió, se me ocurrió. No, o sea, no, mucha gente me pregunta eso. Pero no, no funciona así. No funciona así. No, o sea, no hay problema. La mayoría de los niños que solo oyen de un lado, pues no tienen ningún problema, aunque sí encontramos más incidencia de problemas escolares. Entonces, sí hay que, sí es bueno detectarlo también. Obviamente problemas escolares porque pues al no escuchar, pues su rendimiento es mucho más bajo. A ver, platícanos un poquito sobre el, o platícanos un poquito sobre el, el coclear, porque pues sigue siendo muy caro, ¿no? Y cómo es el aparatito para las personas que no lo conocen. O sea, cuesta lo que cuesta un coche caro y es para toda la vida. Bueno, esa es su razón, medio millón de pesos, aproximadamente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y sí te cambia la vida, te convierte en una persona que más fácilmente va a ser productiva, que va a poder estudiar lo que quieras. Es que, y no es nada más niños, tenemos, tengo pacientes que terminando la carrera han perdido la audición. Imagínate, ya justo cuando van a empezar su vida productiva es cuando de repente. Y ahí también, también ahí el implante coclear se vale. También, también a cualquier edad. La situación, cuando naces sin audición, entonces sí tienes que empezar a atacarlo muy, muy temprano. Pero cuando aprendiste a hablar, en el momento, si tenías audición y la pierdes, a cualquier edad es caliente. ¿Y qué dicen las personas que han escuchado y que de repente dejan de escuchar con este aparatito? Yo ya te hice la pregunta el otro día que viniste, doctor, sobre si no escuchaban robotizado y si no se les iba la señal debajo de un puente, ¿no? Como el celular. O sea, porque luego los aparatos, al final de cuentas es un aparato, este, pues, electrónico. Sí. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Qué tan avanzados estamos? No, está súper avanzado. O sea, ya tienen ventajas que no tenemos. O sea, en este, en lugares ruidosos, por ejemplo, puedes activar filtros de ruido que quienes tenemos audición normal no tenemos. No ponemos, le quitas ahí. O contestas el celular directo a tu nervio auditivo. ¿En serio? Ahora, pero no se va, ¿no es por señal? Es por radio, pero la señal que emite y la que recibe están muy, muy cerquitas. Ah, o sea, pero estar, o sea, estar aquí dentro de tu oreja no es como, por ejemplo, el celular que de repente te metes a un lugar y dices tú y ya no entró la señal y estás buscándola ahí. No, no, no. No es lo mismo con la oreja que estés buscando la señal. O sea, esto viene directo de tu oído, no se pierde. O sea, tienes un aparatito externo que es lo que captura y genera la señal. Que la tienes aquí pegada al cráneo, ¿no? Sí. Y se quita y se pone. Se quita y se pone. Yo veo que trajiste a una niñita que decía que cuando a su mamá le hartaba se quitaba el aparato. O sea, yo cuando la mamá tenía cansada de recoge tus rapas, esto, decía ya se desconectaba eso ya para que no estuviera diciendo. Fíjate que todo un rollo es cómo debe de comportarse la familia alrededor de una persona que no escucha. Y nosotros cada año hacemos un congreso encaminado a los familiares y este año es de lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces, este. Pero porque, a ver, como dame ejemplos de la familia, ¿cómo reaccionan o qué? Es que tienes que saber, si un niño está aprendiendo a escuchar, tienes que estar consciente en actitudes que favorecen que te escuchen, no tratarle de enseñar todo con señas, ¿no? Todos usamos señas un poquito y todos leemos labios y cosas así, pero ¿qué puedes hacer en el juego, en la casa? ¿Qué cosas les puedes pedir? ¿Qué cosas van a ser más difíciles? Y vamos a traer una psicóloga de Colombia que es súper conocida en eso, para enseñarles a la familia cómo poder ayudar. Es que cuando alguien se enferma o cuando alguien tiene un síndrome o un trastorno, no es personal, incluye a toda la familia, porque incluye hasta en la vacación, incluye en todo, en tu día a día, en las emociones. O sea, es una enfermedad o es un problema o una situación de vida que afecta a todos, ¿no? Como familia. Yo creo que por eso hay que prepararnos cuando se te lleguen a presentar ese tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Y cuando ayudas o no, ayudas a toda la familia. Tenemos casos de familias que están en situación económica más difícil y en el momento que la persona con su vida puede ya aportar para el bienestar familiar, cambian las cosas. Sí, por supuesto. Y es maravilloso. Yo creo que todos los que nos están viendo y oyendo, pues han visto esos videos de los niñitos que no oyen nada y que de repente les ponen este implante coclear y empiezan a oír la voz de la mamá y les cambia la cara completamente. Exactamente. Es una alegría el que siente, ¿no? El poder, pues, escuchar las voces porque es un sentido importantísimo, ¿no? Claro, pero y recuperarlo es un proceso, no es de un momento. Y tiene una ventaja porque, por ejemplo, cuando alguien nace ciego, pues se quedará ciego hasta ahorita. No sabemos cómo esté la vida en unos años. Pero si nace sordo, imagínense qué maravillosa es la ciencia que pueden llegar a escuchar y tener una vida con calidad. Puede ser unilateral, que les pongan un solo implante coclear o puede ser de los dos lados para que escuchen de los dos lados, ¿no? Hay casos en los que este implante coclear, este aparatito, no esté indicado para que digas, es que esta persona, aunque se lo ponga, no va a funcionar. Claro, sí. Sí, ¿cómo a quién? ¿Cómo a quién? Si no tienes nervio auditivo, no va a funcionar. ¿Hay personas que nacen sin nervio auditivo? Sí. ¿Y esto por qué? ¿Por nacimiento cuando se forma el bebé? Sí, exacto. ¿Se sabe? Bueno, sí se sabe, pero no sé si tengas el dato a la mano de cuándo se forma el oído. Antes de los seis meses del embarazo. Para cuando terminan los seis meses de embarazo, tu oído ya está formado. Ya está formado. Sí. ¿En un ultrasonido se podrá ver cuando el oído no está bien formado? Puedes ver cuando no se formó la parte externa, el oído externo. Sí, pero por dentro ya no, ¿verdad? Pero lo que es, el problema principal es la parte microscópica y eso no hay problema. No, pues no hay manera, ¿verdad? No, muchos son genéticos, pero hacerle pruebas genéticas a todas las mamás es… Está en chino. Sí. Es más, en las escuelas luego llegan a hacer esta prueba de audición a los chavos. Sí. Y yo creo que es importante hacerlo. Eso es muy bueno. Para saber qué tanto oyen. Porque puede ser que tengan un bajo nivel académico y así como dicen, no es que no veo y la maestra lo pone hasta adelante junto al pizarrón o les compran lentes y mejoran, también puede ser que no escuchen y que ni sepan que no escuchen. Que pues está distraída, nunca me hace caso, no me pega. No, y no todas las pérdidas auditivas son de implante coclear, o sea, hay unas y sobre todo en niños pequeños, que en el kinder y cosas así, que son tratables médicamente y es difícil hasta darte cuenta que los niños lo están teniendo y si no lo tratas, tienes retrasos. Tienes retrasos. Ahora, cuando es unilateral es mucho más difícil. ¿Cómo te das cuenta que tu hijo no oye bien de un lado si no le haces esta prueba? Pues no, es muy difícil. La mayoría de los niños que yo veo con pérdidas unilaterales se dan cuenta por ahí de los 10 años. Cuando los mismos niños se dan cuenta que los demás sí oyen con los dos oídos. Y a lo mejor lo ves cuando te pones el celular, ¿no? Yo creo que todos tenemos un lado mejor que otro. Todos tenemos un lado favorito. Porque igual te pones aquí el celular y lo dices, no, oigo mejor de este lado. O el audífono, ¿no? O sea, como que... Se supone que entendemos la voz un poquito mejor del lado derecho y la música del izquierdo, pero es un poquito que... ¿En serio? Yo siempre me pongo el audífono de este lado y nada, me pongo uno, no me pongo los dos. Es costumbre nada más. Es costumbre nada más. Entonces, ¿hay más padecimientos en hombres o en mujeres? ¿O se da igual? ¿O hay algo? ¿Tendría que ver alguna diferencia? Los de nacimiento son muy parecidos hombres y mujeres. Ya después hay, por ejemplo, la autoesclerosis, que generalmente aparece entre los 25 y 35 años, que también normalmente no necesita tantas cosas. Inclusive con cirugía más sencilla se puede tratar. Pero eso sí aparece más en mujeres que en hombres. ¿Ah, sí? ¿Tiene que ver con la esclerosis, con problemas este de inmunodifícil? No. ¿No? ¿Problemas del sistema inmunológico? No, no. Esclerosis quiere decir endurecimiento. Entonces, se aplica a muchas cosas. Aquí es un endurecimiento del ligamento que... del último de los besitos que se les tribo. ¿Y no se sabe por qué? Sí, es genética. ¿Se endurece nada más? Híjole, es complicado, pero es una enfermedad del metabolismo del hueso. O sea, tu hueso del oído interno debería de ser el hueso más duro del cuerpo. Y en esa enfermedad se empieza a reblandecer y el cuerpo lo trata de arreglar y entonces losifica donde no debía. Y que me imagino que se endurece muchas otras partes del cuerpo, ¿no? O sea, no nada más el oído. No, en esa enfermedad es puramente del oído. Ah, porque es auto, ¿verdad? Otoesclerosis. Otoesclerosis, sí, hay que ser hereditaria, ¿no? Como en la mitad de los pacientes que vemos hay un antecedente familiar. Ay, no, bueno, y eso se da más en mujeres y se presenta después de los 20 años aproximadamente. Entre los 25 y 35. O sea, en la etapa adulta. Y a lo mejor hasta las hormonas tienen que ver, doctor. Uno nunca sabe. Pues sí tienen que ver porque justo en la autoesclerosis tiende a acelerarse con el embarazo. Ah, sí. Es que con el embarazo te salen un buen de cosas, ¿eh? Las enfermedades que no tenías se te pueden llegar a manifestar porque todo tu cuerpo es una revolución hormonal. Sí. Entonces, si traes ahí, te puede llegar a dar cosas que ni sabías que tenías. No, y con el oído hay mil cosas que te afectan. Eso es, mira, lo fascinante de tratar el oído. Vamos a hacer una pausa porque, mira, mira a Angie, aquí está pero presionándonos. Y ahorita me dices qué es lo fascinante del oído. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, pues, ¿ya estamos de regreso? ¿No quieres Angie? Ponle, pícale a Angie, pícale. ¿Ya Angie? Ok, está platicando. Pues, bueno, también ella no está atenta. A ver, doctor, ¿qué es lo maravilloso? Bueno, lo fascinante para mí del oído es el diagnóstico. O sea, es bien, cuando alguien llega con un problema, lo más difícil es saber exactamente qué lo puede causar porque hay tantas cosas que te afectan el oído. O sea, de fumar, colesterol, diabetes, cuestiones congénitas. Y es una estructura súper recóndita. O sea, no puedes biopsiarla. Sí, no, claro que no. Entonces, los diagnósticos son complicados, pero cuando encuentras un buen diagnóstico, es la base de un buen tratamiento. A ver, Gerardo Mendoza, ¿sí o no a los cotonetes? ¿Cuál es la mejor manera para limpiar los oídos? No a los cotonetes, los cotonetes nada más te empujan todo de regreso. Y sale más, ¿verdad? Como que producen más cerillas y le estás ahí duro y duro. Y te irritas la piel y puedes producir más y te puedes lastimar el tímpano. Entonces, agua para acá y agua para allá. Agua para acá, eso es perfecto. O sea, cuando te vayas en la regadera, voltate la cabeza de un lado y voltate al otro y jaboncito y ya. Sí, el oído tiende a ir expulsando todo, entonces es nada más cuestión de que lo veas. Y en la regadera, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que produce mucha cerilla. Hay gente que produce más que otras y hay gente que tiene conductos más estrechos que otros. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que yo me lavo las orejas o los oídos y de repente las ves que cerilla y huelen mal. Ya es una parte, como los que sudan mucho, ¿puede ser? Puede ser y si tu conducto es tal que se estrecha la salida, puede ser como un cuello de botella y entonces se te guarda la cerilla. Híjoles, no sé si está feo, ¿eh? Sí, hay gente que sí se tiene que ir a limpiar al consultorio dos veces a la noche. ¿Cómo las limpian? Les echan con una agua, ¿verdad? Con una... Esa es una forma, yo tengo un microscopio, entonces puedo ver exactamente lo que estoy haciendo y limpiar y quedarme limpio. Pero ya no le ponen la manguera a esa presión con agua o como decían. A veces, a veces sí, pero no es lo... No es lo habitual. Pues no es lo mejor, pero para un médico que no tenga microscopio y el instrumental apropiado es una buena forma. Ah, o sea, tú con microscopio, a ver, llega la paciente, se pone así de ladito y con un microscopio estás viendo y le metes algo para limpiarle. Ah. ¿Hasta dónde lo metes? Hasta el tímpano. O sea, está muy profundo, muy profundo. ¿Duele eso? No debe de doler, no. O sea, te se siente piquetito. Pero tienes que estar casi, casi dormido porque si te mueves tantito te puede tronar el tímpano, ¿no? Pues para todo hay formas de saberlo. O sea, yo tengo formas de apoyar mis manos para que si la persona se mueve, me mueve también la mano y no me... O sea, es técnica. Es técnica. No, porque yo creo que con un niño que ¡ay, ay! y se mueve o alguien nerviosito, o sea, te tocan a lo que no y ya brincas y te puede... porque dicen que el tímpano que te lo perforen es terrible, ¿no? Pues sí, es terrible. Bueno, uno duele, dos, dependiendo de la perforación pueden no cicatrizar y entonces es de cirugía. ¿Se te reviente el tímpano es real o no? Ya se le reventó el tímpano. De que es real de que se puede reventar, sí. Generalmente por infecciones o por golpes o lo que sea. De que un sonido te reviente el tímpano es muy difícil. Me vas a reventar los tímpanos, así decimos las mamás. Pero dime una cosa, ¿qué pasa si te revienta el tímpano o luego se vuelve a cerrar o qué? Dependiendo de qué tan grande sea la perforación, las mamás, si es pequeñita, se cierra sola. Se cierra sola, no es importante. Bueno, sí es importante, pero no es de cuidado. Sí, exacto. Verónica Rodríguez, ¿es normal escuchar un ruido cuando estoy en silencio? No. No, eso hace la presión, ¿no? Yo digo. No siempre es de la presión, no. Eso se llama acúfeno o tinnitus. Y sí hay que ver de qué es. Entonces, puede tener muchísimas causas. Unas son tratables, otras no tanto y unas más peligrosas que otras. Verónica, no te me asustes. Tú vea este… No te asustes, no te preocupes, pero sí ocúpate. Ocúpate y como puede ser la presión puede ser algo, pero qué bueno que lo preguntas para que vayas con el doctor y que cheques por qué oyes ese ruidito. Exacto. Y qué tanto te sucede, ¿no? Puede no ser absolutamente nada. La inmensa mayoría de las cosas no son peligrosas. Escucha, Verónica, esto. La mayoría de las veces no es peligroso. Nos puede pasar a todos. Es más, cuando vas a una boda, a una discoteca y regresas a tu casa y puedes escuchar el ruidito, ¿no? Que eso es daño de tu oído interno por el ruido. Exactamente. Pero se recupera. Daniela Domínguez, ¿hay tipos de sordera? Claro, hay muchos tipos de sordera. O sea, la dividimos sobre todo en dos grandes tipos. Conductiva, cuando es algo que evita que el sonido llegue a tu oído interno, que puede ser el endurecimiento de los vestidos que estábamos diciendo, o si se perfora el tímpano, o infecciones en el oído medio. Y las otras son de oído interno. Y hay otras que son más profundas que el oído interno, en el nervio o inclusive en la parte de tu cerebro que procesa el sonido. O sea, puede ser un problema del cerebro más que del oído, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se opera el cerebro en lugar del oído? No, eso es mucho más raro, pero… Pero sí, ya sucede. Porque tú eres cirujano de oído y de base del cráneo. Sí, hay tumores del nervio auditivo y cosas así. Pero todo… O sea, tú lo que haces es todo tiene que ver con el oído, doctor. O sea, si alguien tiene un problema y está en el cráneo, puede ser por ahí lo operas. Bueno, muchas veces eso lo veo en conjunto con un neurocirujano. Ok, ok. Ok. Bueno, pues es que… Pues es que hay que cuidarnos. Y a veces el oído es algo con los que… Yo decía al principio de la entrevista, hay personas que se meten hasta la aguja de tejer para limpiarse el oído porque les da comezón, ¿no? El oído es tu comunicación con el planeta. O sea, y sí tienes que cuidarlo y tienes que entender la gente que no oye bien cómo se aísla. Y hay detalles de cómo favorecer eso. Ahora, cuando se habla de vejez, todo el mundo dice, ay, pierde el oído y la dentadura, ¿no? O sea, así como mande… Hasta hacen los comerciales de… ¿Con pasos o con nuez, no? Comercial. Pero no todos los abuelitos pierden el oído. Hay abuelitos que escuchan muy bien. Claro. Es más, mi abuelita está a la vista, en paz descanse mi abuelita ya, pero yo me acuerdo que ya abuelita ya viejita ella, y ensartaba las agujas con hilo, tenía una muy buena vista. Entonces yo creo que también puede llegar a pasar eso con el oído, ¿no? Todos perdemos audición. Todos. Ajá, todos. Pero unos más, otros menos. Y para muchos, pues nunca llega a ser problema. Entonces, es cuestión de grados. A ver, y si ya estás perdiendo, no siempre es el coclear, porque eso es ya para un caso de sordera completa. ¿Qué hacen estos aparatos que traes aquí cuando se ponen las personas, que es como un apuntador que nos ponemos cuando estamos en televisión? ¿Qué es lo que hace ese aparato? Amplifican. Hacen dos cosas. A ver, a ver. Uno es amplificar los sonidos que no oyes. O sea, los ponen más fuerte. Exacto. Es como una bocina. Como subirle el volumen. Ok. Pero también filtra. Esa es la diferencia entre un buen aparato y un aparato más corrientito. O sea, que también filtra. Es que hoy ve de unos aparatos que te los anuncian en la tele, que dices que estás escuchando hasta lo que está practicando la vecina. Sí. Y que si se cae un alfiler. Y yo eso creo que, digo, hay muchas marcas. No estoy hablando de ninguna marca. Pero yo creo que tendría que ser algo que es personalizado o viendo con un médico especialista. Esos que anuncian generalmente así de que puedes oír lo que hablan en el cuarto de juntos son juguetes. Son juguetes. Sí puedes oír lo que hablan en el cuarto de juntos si tu audición es normal. Pero no se usan para tratamiento de una pérdida auditiva. Porque ahí sí, porque no tienen la capacidad de filtrar esos sonidos o de amplificar distintas frecuencias diferentes. Y el que es otro, ese tiene una batería. El que se pone en la oreja cuando tienes, que traen algunas personas, ¿no? Cuando no escuchan bien. Todos tienen batería. Todos son de batería. Todos son de batería. Es como las llaves del coche. Se quita y se pone, ¿no? Se quita. Ok, y se lo ponen aquí y ese es solamente en las noches, ¿no? Exacto, te lo quitas en la noche, te lo quitas para bañar. Y a bañar, obviamente en la alberca y todo ese rollo. Y lo que haces como es un amplificado para escuchar bien. Pero eso es cuando las personas sí tienen aunque sea un poquito de audición. Sí, eso se sirve para pérdidas que llamamos hasta de medias a severas. O sea, tú puedes clasificar la pérdida auditiva entre superficial, media, severa y profunda. Ajá. Entonces, superficial, pues muchas veces ni indicamos nada. Media a severa es auxiliares auditivos, los aparatitos convencionales. Y de severa a profunda, implantes cocleares. Ok. Y estos de aquí no son tan caros, ¿verdad? Es como que son los más comunes. Sí, también son, también pueden ser. Son caritos. O sea, los mejores son caritos. ¿Cómo cuánto costará un aparatito de esos? Los más caros, como 60 mil pesos cada uno. Ay, Dios, o sea, sí está caro. Digo, hay de 5 mil pesos cada uno, o sea, pero sí. No, ¿y para que lo pierdan? Es que si llega a suceder, como son tan chiquitos, los puedes llegar a perder fácilmente, ¿no? Si no, tú no eres cuidadoso. Sí. Pero bueno. Sí, para los niños hay que amarrárselos a la ropa y cosas así. Híjole, es que qué complicado desde pequeñito, porque ya cuando eres abuelito y te llega a pasar eso, como que dices tú, bueno, pues son los achaques de la edad y ya los oídos y como todos los órganos, pues van deteriorándose un poco. Pero cuando son pequeñitos, qué tristeza, ¿no? De que tengan que estar dependiendo de. Pues sí, pero lo bueno es que haya algo. Sí. Lo bueno es que haya algo que se puede, lo que se llama la diferencia de cuando tienes un problema de sordera o de ceguera, ¿no? De ceguera no hay nada, hasta ahorita. Sí. Dame un contacto, doctor, y dime, este. ¿Las personas que te puedan ir a visitar? Pues por teléfono, si quieren hacer cita, al 55 50 81 82 49. Ajá. Cualquier duda sobre AmaOir, este, o si quieren inscribirse a nuestro congreso que vamos a tener el 9 de noviembre. Ok. Es en, en, en internet, pues en AmaOir.org. En Facebook nos pueden encontrar como Oídas AmaOir. Ajá. Y Twitter e Instagram nos pueden encontrar como AmaOir. Y atiendes a personas desde bebés hasta adultos mayores, cualquier problema de oído que tengan. Ajá. Y además el doctor es un buenazo porque es el implante coclear. Entonces él es, es de los poquitos médicos, ¿verdad? Fui el primero en México. Primero en México. Hace 10 años no había nadie más y soy de los cirujanos en el mundo que más experiencia tiene. Que más experiencia tiene, este, haciendo este implante coclear que es, pues tan importante hoy en día porque le cambia la calidad a tantas personas. Oye, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer, de verdad, que vengas aquí al programa, doctor Gonzalo Corvera. Gracias por acompañarnos. Y fíjense que me mandaron este libro que se llama El reflejo de nuestras emociones, la descodificación de los sentimientos a través del cine de Ángeles Walder Helling. Y ella habla sobre esta descodificación biológica tan importante de las enfermedades y los síntomas. Y hoy va a ser su presentación a las 7 de la noche en la librería Gandhi, en el auditorio Mauricio Bachar. Y, este, si ustedes quieren ir, va a ser a puerta abierta, pues ahí está la invitación para que vayan a escuchar esta charla y esta presentación de este libro, que, este, pues vale la pena, ¿no? Esto hablar de la descodificación de emociones creo que es interesante. Ahora sí, nos vamos a ir a una pausa comercial, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá. A mamá me despido, mis amigos de Facebook Live. Regresamos después de la pausa. Y bueno, pues estamos de regreso y fíjense que vamos a hablar hoy de un gran libro. Está aquí conmigo Ramón Valdés, a quien le doy la bienvenida. Él es escritor y nos viene a presentar su libro, Flor Negra. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Quién te lo edita? Pues estoy con Borders. ¿Estás con Borders? Estoy muy contento con ellos, explorando esta nueva etapa de este libro. Y muy bien, muy contento. ¿Es novela? Es novela. A ver, platícanos un poquito. Mira, Flor Negra es una novela de fantasía, como lo que hemos leído mucho de estos libros que se han vendido mucho en el mundo, que conocen mucho, como, no sé, Harry Potter, el Señor de los Anillos, todo esto. Solo que Flor Negra tiene una característica. La fantasía generalmente está basada en los seres fantásticos europeos. Y en el caso de Flor Negra, es una investigación muy grande de los seres fantásticos mayas. La literatura le hacía falta, creo que al género fantástico maya, perdón, fantástico en general le hacía falta algo nuevo, porque ya había estado como muy ciclado. Y fíjate que la mitología maya es tan grande, tan rica como cualquier otra. El tema es que no la conocemos. Es cierto. Entonces, si tú le preguntas a un chavo qué es un minotauro, o qué es un vampiro, o qué es un hombre lobo, lo saben todo. Si preguntamos qué seres fantásticos son nuestros, no se sabe. ¿Cómo cuáles serían nuestros? Fíjate que yo doy una conferencia, y esta conferencia habla precisamente sobre estos seres fantásticos de México y el mundo. Te doy ejemplos varios. Por ejemplo, conocemos el hombre lobo, pero no conocemos un guay. Quizá hemos hablado de los nahuales, que son metamorfos, hombres que se transforman en un animal. El hombre lobo es eso, al final de cuentas. Entonces, te puedo decir varios ejemplos. El unicornio, por ejemplo, que este ser fantástico, que tanto nos ha enamorado en muchas cosas. Tenemos en México un ser que para mí es más bonito, más mágico, que se llama el sip. Es el rey de los venados. Imagínate un venado enorme que tiene un panal de abejas de fuego. Y este panal de abejas de fuego produce una miel mágica. Y esta miel es capaz de curarte cualquier cosa, cualquier enfermedad del cuerpo, de la mente o del espíritu, por decirte algo. Y así te puedo ir hablando de una investigación de no menos de 60 seres fantásticos. Uy, y que los conocieron a sus antepasados, ¿no? Yo creo que le temían y todo. Sí, así es. Y hoy en día, tú lo que quieres es rescatar a estas figuras, a estos seres, para que las nuevas generaciones los conozcan. Y presumirlos. Y presumirlos, claro. Son muy nuestros. Y que se van a perder, ¿eh? Si no hablamos de ellos. Así es. Bueno, la idea de Flor Vega es que no se pierda. Que no se pierda. Sí, por supuesto, ¿no? Así es. Obviamente del chupacabras no hablas. Fíjate que yo estoy haciendo un bestiario donde están todos los seres fantásticos que existen en México. El chupacabras, pues no, porque no es ni siquiera mexicano. ¿Ves? Ah, no. No, es más bien, es un ser pocho. Pocho, es cierto. Entonces, sí, ese no es enteramente mexicano. Pero, vaya, no quiere decir que sea mexicano, porque en particular los mayas no son mexicanos. No. No, pues no. Acuérdate que en Guatemala, también en Belice. También hay. Hasta Honduras. Fíjate que hasta incluso en Florida se han encontrado algunos vestigios mayas. El tema es que la cultura maya es una cultura muy querida en el mundo, misteriosa, de la que sabemos poco, y tiene una gran riqueza que debemos explotar. Sí, por supuesto. Y es hermosa, además, pero pocos sabemos de ellos. ¿Y tú por qué te inclinas por ellos? ¿Tienes algún familiar maya? ¿Cuál es tu inquietud por hablar de ellos? ¿De dónde vino? Vivo en Yucatán. Ay, qué bonito es Yucatán, con razón. Mérida, creo que es el lugar, además, más seguro de la República Mexicana. Sí, salió de la segunda ciudad más segura del continente. Del continente. No, bueno, eres privilegiado. Sí, sí. Casas blancas, todo. Y alguna vez fui, de haber sabido que venías, te hubiera encargado. Pues. Estas bolitas de queso. Las bolitas de queso. Con naranja o no sé. Qué cosa más rica de pan. Adictivas. Son adictivas. Sí. Y las venden, creo que hasta en el aeropuerto. En el aeropuerto los venden en muchos lados. Mira, te hubiera encargado unas cajas y aquí te las pagaba. La próxima, hombre, te la regalo. La próxima te las traigo con mucho gusto. Son maravillosas. Sí, son ricas. Son famosísimas esas bolitas de queso. Bueno, Mérida es una ciudad altamente cultural. Ajá. Y, bueno, yo soy escritor desde hace mucho tiempo, pero el proyecto Flor Negra surgió de casualidad, ¿eh? Un día me cae un cuentito chiquito que se llama El Cuento del Rey Adivino. Ajá. Lo leo y digo, ¿a qué material de novela? Ajá. No fue solamente novela, fue una saga. Flor Negra es una trilogía de tres entregas. Ah, mira, qué padre. Muy bien, ha ganado algunos premios internacionales, se ha presentado en varios lados. ¿En serio? Sí, sí, claro. ¡Wow! Sí, sí, muy bien. ¡Ay, pues muchas felicidades! Gracias. ¿Hace cuánto la publicaste? Se publicó hace cinco años el primer tomo, ya salió el segundo, está por publicarse el tercero. Eh, pues se ha presentado en Estados Unidos, en España, en Guatemala, obviamente en todas las ferias de aquí de México. Ajá. Eh, van a hacer una obra de teatro dentro de poco tiempo de Flor Negra, o sea, va a ser itinerante por diferentes lados, se está traduciendo ya el inglés, eso es una gran noticia. Oye, pues está yendo re bien. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Sí. ¿Pensaste que te iba a ir así de bien? Yo creo que uno tiene que pensarlo siempre, no, no debes iniciar un proyecto pensando en que te va a ir mal. Ahora, el camino ha sido largo. Yo tuve 33 rechazos editoriales antes de ser publicado. ¿33? Contados. ¿33? Contaditos. ¿Y dónde sacaste tanta editorial? No inventes aquí, hay como cinco editoriales. Lo que pasa es reciclar. O sea, hubo varias que me rechazaron dos o tres veces. Y tú ibas, 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 y órale, y órale, y órale a seguir. Así es, así es. Y fíjate, nunca pensaron las otras en de dar topes. Algo así parecido con lo de Harry Potter, ¿no? Digo, en otros niveles, obviamente, que también a esta mujer que escribió toda la saga de Harry Potter, la rechazaron todo mundo. Y ahora es, creo que es más rica que la reina Isabel. Sí, es de las mujeres más ricas del mundo. Más ricas del mundo, exactamente. Claro que aquí no te hace rico, ¿eh? Pues mira. Aquí en México, no, con libros, no. Yo creo que allá también lo que es que es fácil. O sea, tienen que intervenir muchas cosas para que un escritor se vea rico. Y además que le hicieran película. Y que le hicieran película, así es. Porque también eso fue muy bueno. Fue el boom, ¿no? Ya el hecho de que mirar una novela se traduzca a diferentes idiomas y demás, eso empieza a cambiar un poco la tesitura. Pero yo debo de pensar, y todos los escritores debemos de pensar, que se puede. Si no pensamos en eso, estamos mal. Mira, si yo me hubiera, no sé, rendido al rechazo 32, pues no hubiera pasado. Pues el 33 nunca hubiera llegado. Nunca hubiera llegado. Si yo no quiero soñar que algún día Flor Negra se irá a otros países, o que la veremos en otros medios, que por ahí ya hay algo. Ya hay algo. Pues bueno, ¿para qué lo hago? Dicen que el que persevera alcanza. Y creo que es importante creer en tu talento y creer en tu producto. Es correcto. Porque también es bien fácil desmoralizarte. Decir, bueno, el único que cree que es bueno soy yo. Y pasa. Cuando los demás te dicen, no, no es bueno, no es bueno. Y a lo mejor hasta la familia te dicen, pues ya, haz otra cosa, hombre, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices tú que pasa. Pero en cualquier cosa y en cualquier medio. Por ejemplo, el propio medio en el que estás tú, por ejemplo, es un medio dificilísimo. Sí, sí, sí. Como lo son todos. O sea, no podemos decir que hay un medio fácil o una profesión fácil. Pero hay unos menos difíciles que otros, ¿eh? Pero los que son menos difíciles son los que menos cumbres alcanzan. Eso sí. Entonces, hay que apostarle. Si queremos algo, pues hay que meterle. Cueste lo que cueste. ¿Y sabes qué? Que yo creo que dices algo importante sobre hay que trabajar el rechazo porque muchas veces no estamos preparados ni preparamos a nuestros hijos para vivir eso. Entonces, cuando te rechazan la primera vez es cuando dices ya, ¿no? Y creo que esto demuestra que cuando tú persigues un sueño y lo visualizas y sabes que tu talento ahí está y tu corazón, pues va a funcionar. Aunque muchas gentes te digan que no se vale. Y buenísimo esto porque además, fíjate que una de las cosas bonitas que tiene la fantasía es que es un género que induce mucho a la lectura. Por ejemplo, yo y mi esposa tenemos un chiquitín de cuatro años. Mi vida. Y lo que queremos es todo el tiempo enseñarle dos cosas. Eso, ¿no? La parte de la lectura, pero la parte de no te rindas. Entonces, ya tengo todo un incentivo extra, ¿no? Sí, claro. No rendirme porque quiero que mi chaparro, pues, vea en mí y en su mamá, que también es bien, ahora sí que bien luchona, ¿no? Si no te puedes empatar con alguien que no fuera así. Es correcto. Oye, pues, muchas felicidades. Me encantó platicar contigo. Creo que además de tu libro nos viniste a dar un mensaje del sí se puede. Eso está. Y ese sí se puede. A mí me gusta mucho porque creo que en la vida todo lo que uno quiere lo puede lograr. Es correcto. Es correcto. Gracias, Ramón Valdés. ¿Dónde encontramos tu libro? Es Flor Negra, si se llama. ¿Les va a encantar? ¿Dónde está? Está en librerías Borders. Está habiendo ya otra vez una gran distribución. Lo van a encontrar en todas las librerías. Están ya realmente en todos lados. En todos lados. Gracias. Gracias. A ti por la oportunidad. Ramón Valdés, ya nos vamos. Les mando muchos besos. Cuídense mucho. Soy Ginny Barra. Y aquí nos escuchamos primero, Dios. Se quedan en Grupo Fórmula de la Mejor Opción. Bye, bye. Únete a nuestras redes sociales. Twitter. Ginny Barra guión bajo mamá. Fanpage. Ginny Barra guión bajo TV. Instagram. Ginny Barra guión bajo radio. Ginny Barra guión bajo la televisión. ない bepa. es decir,